Bueno pues, el correo ya por nombre, el gordo exclusivo, suena más o menos algo así, compa, Yvi, marquenle Que suena bonito esa tubona, compa, Pony Program time, homie Rojo ese es mi color, que circula por mis venas, que mi plaquita le agradezco, y le prendo una de veladas, para agradecerle, esa imagen fea, fue la que me vio rezando, cuando estuve bien abajo, Y hoy tengo lo que yo quiero, pero porque me ha chingado Tiempo para mi es oro, yo disfruto con mis cachorros, y a mi esposa le agradezco, fue la única que se quedó conmigo, para ella, todo mi respeto, hubieron altas y bajas, Envidiosos nunca faltan, hubieron amigos altos por la salda mía hasta acabar Marquenle viejo Y puro look exclusivo Saludos para el compa de Real Toys, como no Muchos me dicen el gordo, exclusivo con apodo, y el boxeo de invasión, las calles de Malvin Park Fuerte se borró a mi me vieron, todos ya saben que rollo, y yo chicos he reventado, me mantengo un perfil bajo, pero el que me busque encuentre ya lo tiene comprobado Yo un cigarrito voy quemando, para recordar el pasado, aventuras en un chingo en mi que caldoradito siempre me vieron paseando Mucho gusto soy el gordo, mi raya dicen que rollo, ya me voy, ya me despido, ya van de hacer el corrido, para que sepan que rollo Ahí nomás quedó